¿Sientes que la mayoría de las computadoras portátiles te quedan a deber en cuanto a tamaño de pantalla, potencia de procesador y capacidad de disco duro? Entonces quédate para que conozcas este modelo que cubre sin problemas todos esos puntos. Hola, yo soy Mario García y esta es la computadora portátil HP NVM6. Un modelo de formato amplio que tiene un muy buen rendimiento en cuanto a procesamiento de información y además tiene un diseño elegante. Su carcasa es de aluminio cepillado, un material que le da una muy buena presentación y que además es resistente a golpes. Esto es algo muy bueno al momento de transportarla ya que no vas a tener que cuidarla constantemente. El apoyo visual en este equipo lo vas a tener en su pantalla tipo LED con resolución HD de 15.6 pulgadas. La cual cuenta también con la tecnología BrightView, la cual te ofrece una buena viveza de color y además un buen nivel de contraste. El equipo viene con una tarjeta gráfica AMD Radeon HD con la cual vas a tener la capacidad de reproducir imágenes de videojuegos con una muy buena resolución, siempre y cuando estas no tengan gráficos demandantes. Si lo que estas buscando es un equipo realmente veloz, en la HP NVM6 lo vas a tener. Y esto gracias a que cuenta con un procesador Intel Core i7 de tercera generación de 2.4 GHz con Turbo Boost y 8 GB de RAM. Esta combinación lo que te va a dar como resultado es un equipo multitask. Esto significa que vas a poder tener abiertas varias aplicaciones al mismo tiempo sin que se llegue a alentar. Su disco duro tiene un espacio de almacenamiento de 750 GB, lo suficiente para guardar alrededor de unas 50 películas en alta definición y unas 60.000 canciones. Y aunque no es en estado sólido cuenta con la tecnología de la marca Protect Smart, con la cual vas a mantener seguros tus datos de caídas o golpes accidentales. En cuestión de sonido cuentas con el respaldo de dos altavoces y un subwoofer Beats Audio, con los cuales vas a obtener una buena definición y potencia de sonido al momento de estar reproduciendo canciones o el audio de alguna película. Viene con el sistema operativo Windows 8, la última versión de la plataforma de Microsoft que está creada para equipos táctiles. Por desgracia, este modelo no cuenta con una pantalla Touch, pero aún así vas a poder tener una buena interacción gracias a que la interfaz es muy amigable con el usuario. La computadora portátil HP-MVM6 es para aquellos usuarios que necesitan un equipo con capacidades especiales. Esto quiere decir tener la combinación entre buen rendimiento y una buena presentación. Mi nombre es Mario García y si tienes más dudas acerca de este u otros equipos, visita paréntesis.com. ¡Suscríbete al canal!